¿Qué es lo que es? Quincholo, Lima, Caracas, Merca Paper Tengo la Merca Purina La que se consume en toda la esquina Antojitos quiere la vecina Siempre ando flow medusa Adicto a la adrenalina En mi cuello un cadenón Saliendo del callejón Andamos rápidos y furiosos Así que aguante la presión Lima y Caracas Lírica, malandra y alaraca Para mami una mansión Y muchas pacas Por todo lo que se ha jodido Ella se descarga Venezuela, yo soy la frescura Seguimos on fighting, nigga Aunque la calle esté muy dura Tu perra se monta Y mueve su cintura Le cantas en ti Mi pichula bien dura, nigga Tengo el estilo Matando pupilos Agar en el hilo No pueden conmigo Su perra se sigue botando Por eso yo la castigo, nigga Alright, dime que la que hay Quincholo, Merca Paper That's right